Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Realmente increíble, lindo, emotivo. Sí, sí, como lo dije, son esas inyecciones que se necesitan para recargar las energías y seguir adelante. Te dijo, te felicito, pibe, que hayas tenido la liga al frente, que sigas al frente. Sí, sí, yo estoy muy, más allá de emocionado, estoy muy contento porque no sabíamos realmente cómo estaba Lito de Salud. Pero está bárbaro, subió las escaleras solo como un pibe de 40 años. Habíamos armado un plan B abajo con unas mesitas como para hacer algo, pero dijimos, no, vamos a hacerlo arriba. Vino, conoció la sala y ahora ahí está sacándose fotos con todo el mundo, aprovechando este momento de fama que le dije yo recién. Todo surgió en la municipalidad, ¿no? Sí, sí, nosotros tuvimos la idea ya a fin de año cuando sabíamos que la copa quedaba en unión. Dijimos, vamos a instituir nuevamente una copa Challenger y hablamos con Delvis para que Delvis gestione a través de la municipalidad, a ver si la municipalidad nos donaba la copa. Y tuvimos un sí enseguida y ahí empezó a, ahí surgió el nombre Américo Lito Maina. Nosotros, como lo dije antes, somos convencidos, estamos convencidos personalmente, de que los homenajes hay que hacerlos en vida. Entonces elegimos a Lito para que la copa Challenger se entregue, él estando en vida y pueda tener este homenaje que tuvo hoy. La invitación se hace en forma amplia a través de la tele. ¿La fiesta de la Liga es? El 28 de noviembre en el Club Independiente de Ataliba, allá cerquita de Sunchales, así que los esperamos. Va a ser una noche también muy emotiva, vamos a premiar a todos los campeones, subcampeones, goleadores, mejor técnico, mejor árbitro. Vamos a exhibir unas copas de cristal de primera calidad, muy lindas para los ganadores. Va a haber un espectáculo sorpresa de primer nivel, así que los esperamos y los invitamos. ¿Las tarjetas van a estar a la venta con cada uno de los delegados? Claro, nosotros entregamos por resolución del Consejo Erectivo nueve tarjetas a cada club. Vamos a entregar una invitación para cada uno de los delegados, así vamos a completar una mesa por lo menos por cada club. Así que aquellos que quieran sumarse a las fiestas, acercan cada uno a su club y pueden comprar las tarjetas. Presidente, felicitaciones por este homenaje en vida a señor Maina y bueno, congratulados por este acto. Bueno, gracias, gracias a ustedes por venir, tomarse la molestia de venir desde Sunchales a presenciar este acto. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.